Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video, ¿verdad? Como pueden ver, miren, aquí vamos hechos leña Miren como camina el don Miren, no, pero él Él ganó eso de ir Él ganó eso de ir a jugar y miren como terminó No, pero que siga Aquí vamos en busca de un sobadón Para ver si le hace llegar a la rodilla Pero, ah no, el tobillo Algo, este, como que me ha quedado Miren, es oscuro, solo vamos nosotros Vienen unos bechallabas, pero Le huyen a la cámara, así que No se les puede mostrar Son bien huyones Uy Uy, quieto Miren como va mi mamá y con mi papá Miren que sudadita va mi papá Yo quiero grabarle la cara a mi papá Ay, va que no aguanta Pero ahí va con su locura Bueno, cuando ya lleguemos allá A donde el Salvador Voy a seguirles el video Bueno, mis suscriptores Famosos, preciosos Ya llegamos aquí Uy, quieto, nos van a caer Hemos llegado aquí al lugar Buenas noches Nos salió a encontrar un chucho Permiso Llegamos Bueno, pues Como pueden ver, miren Allá viene apenas Ahí va, a ver Ahí va, a ver Está azafado Vaya, ahí, Karian Está azafado, Karian Mire pues ¿Verdad que tiene volteado el hueso? Sí No fue azafado Pero se te ve Ay, miren la carita de mi papá Tranquilo, mi amor Ay, mi amor ¿Todo le va a salir bien, Diego? A ver si aguanto a ganarlo Porque yo estoy mañado ¿Verdad? ¿Verdad? Está mañadito el sudor, papá Hola, aquí estoy yo Relaje Ignale Exhala No, no, si lo será Y él así me jodía a mí Yo tenía dos bloques me he metido Y me detrabé Y voy jugando Mira mucho Qué hinchado tiene Sí, duele aquí también Un poquito ¿Usted, papá, enfoques en el tele? ¿Por qué no sienta? ¿Qué está sintiendo? ¿Son de las películas que a él le gusta? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está sintiendo? ¿Ahora está ahí en el centro? ¿Dónde está el trabo el hueso? Tengo una fuerza con el brazo Porque yo estaba No vaya bien, chico No 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 vaya tan hodiendo el brazo Me lo vio encartuchado aquí Y yo una goletta Lo que me había que expuesto No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!